¡Hola! Bienvenidos a Cómo Salir del Clóset. Estamos por pisar su hilo europeo. Si nos dejo. Si nos dejo. ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Ahí va la banda. La banda que se está arreglando. Yo no puedo creer esto. Bueno, luego de una noche tremenda estamos aquí con nuestras queridísimas amigas. Miren que esto va a YouTube. A su hijo le duele la muerte de un cacharra. Esto es lo que quedó del cuarteto. ¡El ánimo! Estamos aquí comiendo. Dale, le debo eso. Estamos tratando de puta madre. Ahora que no va a pedir cómo se portan las ismaillonas. Pos fiesta. Queríamos saber cómo se sale. Ahora, si vienen a Barcelona. Tienen que venir a estas fiestas. Tienen que venir al Goyerru. Increíble. Es un viaje. Es un viaje de ida. Todavía tengo un cachiquiado. Todavía tengo el... La presa del vino. Seguimos haciendo el videoblog con... Me acaban de hablar en portugués. Ahora hablo en catalá. Yo hablo en catalá. Que vos te digas. Lo que quieras. Se asembla muy, pero manténse en catalá, ¿no? Si vas a contestar. Si te voy a contestar, ¿te contesto qué? Que si manténs. Que si mantengo. Si manténs. Si me entiendes. Si manténs. Si te entiendo. Y parece que no, porque no te entendí recién. Ya me has contestado. Un saludo a Argentina entera. Pero en catalá. En catalá. ¿Cómo se dice un saludo? Un saludo. Muy buena. Un saludo para la gente de YouTube. Un saludo para la gente de YouTube. Las traigo contra en animales. ¿Qué piensas mi amor? Cerrastrando fotos a las chicas. Las amamos. Definitivamente las amamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es muy romántico todo Hasta que empiezan a venir la gente y te caga el chiste Es impresionante esta ciudad, la verdad es hermosa Increíble, yo no puedo creer la libertad, la puedo creer, la libertad que tiene la gente acá Cada uno hace lo que quiere, cada uno vive su vida como debería ser, ¿no? Ajá Está buenísimo, mirá lo que es esto, Sofi Sí, ya Es impresionante, ¿eh? Parece que vive Drácula ahí, ¿no? Sí Estamos en el bus turístico, pero recomendaron las chicas ¡Suscríbete al canal! de Barcelona. Dicen que es la famosa. Va, me hiciste vos. Ay, ya saben la subida. Estabamos de metálico. Parecen poco, pero te juro que... No, aparte consiguió. Fueron como varias cuadras. ¿No vas más? No. ¿Vamos al parque? ¡Dalo! Los mejores turistas. Los pollitos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé qué distancia. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Dicen que va a ser. Toca la aguita, dan la suerte. ¿No? El agua, dicen que toque la aguita. Toca la aguita. Toca la aguita. ¡Morica la aguita! ¡Está déjà la aguita. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué chifla? No entiendo. ¿Por qué chifla? ¿Por qué chifla? ¿Por qué chifla? Nadie me explica. ¿Por qué chifla? ¿Por qué chifla? ¿Por qué chifla? ¿Por qué chiflen? Si, es porque el coche. ¿Por qué chifla? ¡Amigua! 1 y 10 9 Suárez 10 Messi Un pico canchero ¿Por qué le pusieron la maris? ¿Por qué le pusieron la maris? ¿Por qué le pusieron la maris? ¡Dios mío! ¡Pero si se ponen la maris! ¡Esta es la maris! ¡Me gustó los dos libros! ¡Felic! 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 Me sacaron tarjeta a Leonel, están todos muy enojados. ¡Está ganando el Barça! ¿Qué pasó Mimi? Pedí un cortado y me trajeron esto. ¿Qué pasó? Dísela ahorita que aquí es un cortado, o sea que no te equivocas. Miren, pedí un cortado. Estamos yendo a comer una palilla. ¿Dónde estamos yendo? A San Paul. ¿Qué te tapa en la cara? ¿No te tuviste de fiesta? ¡Yo no! ¿Y dónde queda San Paul? ¿Tierra? ¿Laura? En un playa. Vamos a comer una rica paella. Teníamos tanto hambre que lo único que quedó es eso de la paella. Una vergüenza. Ni grabaron ni nada. Pero quedamos. ¡Miren que linda vista! Estamos yendo al viaje. Y ahora vemos claro que es el turismo de Andalá. El señor del viaje. El señor del viaje. Chao señor, gracias. ¿Dónde estamos? Estamos en el arco de triunfo. ¿Qué? Estamos triunfando. Estamos de triunfo. Estamos de triunfo. Estamos de triunfo. Un pedo de honor. ¡Uselito de la muerte! ¡ Ой! ¡Est sera bonita! ¡Lola! ¡Aquí los tragos! ¡Hola Luna! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, vecino! ¡Que vende! ¡Que vende! ¡Es bueno que lo sepa! ¡Eh! ¡Oh! ¡Que vende! ¡Que vende! ¡Que vende! ¡Loca! ¡Bruna! ¡Bruna! ¡Ven videoblog! ¡1, 2, 3! ¡Pum para arriba! Javi ¿Y quién vende ahora? ¿Ahora? ¡Chicas! Escúchenme. ¡Viene! No! ¡Les juro! ¡Viene algo groso! ¡Pum para arriba! Mi amor, eso es un poquito Me toca el zorrillo Se me toca el zorrillo Se son en un minasiche Estamos caminando por Sitges La capital gay ¿Verdad? Eso dicen En realidad no es un boliche en Argentina Acá se puede Sí, se puede Estamos en Sitges caminando, conociendo Muy lindo, muy lindo lugar Estamos muy contentos de estar acá Qué facha Venimos caminando Nos venimos en tren Nos fue muy bien Y bueno, mira para adelante, tranquila ¡Ostras! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer ¿Por qué tenés esta voz? No sé, porque de ahí Me agarraste de prevención ¿Qué estuviste haciendo de noche? Salimos Salimos ¿A dónde salimos? Pues a Alina Para las chicas Y también estuvimos con las chicas de la ciudad ¿Sí? ¿Mi primo Abby? Mi primo Mi prima Mi prima nueva Mi primita nueva Dale, tira la situación, señores Dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!